y con la limoneada con estos bichos feos a ver quién se siente bien pues sí vaya pues pregúntale cómo se sienten ahorita ahorita cómo se sienten bicho mira te la cara bicho ya van a llorar agua entonces ya están listos pues sí hombre usted pega ese medio hacia el conco chuporriza por lo otro yo tengo una perulada y los pacantes se entrasaron si hombre chula entonces empezamos mira don febio cómo está pobre don febio ya está el hielo ya va a llorar bueno ya está listo 1,2,3 ya ya vamos vamos por aquí me ata el fresco y les va a ganar ¿quiere estar alguien? no vamos ponese buenos míratelo ¿qué hielo? ¿qué hielo? mira el hielo también está compitiendo ¿qué? ah también mígel hielo porque le echó como una roba de sal a eso le está ahogando ¿qué hielo? ¿qué hielo? acá el manzal ¿qué hielo? ¿qué asco? qué asco que me arden los labios ayer me mordieron los labios una bicha entonces me arden me va a ganar me vieron una mordina me vieron una mordina me vieron una mordina me vieron una mordina yo no hay como aguantaste allá me va a ganar el invitado me va a ganar el invitado bicho salita salita salera salga 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 la comida a ver sch salga salga le salga 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 16 mira Cristian mirate la carita mirate el channel mirate el hielo bien no, mirate el invitado mirate el hielo del cuello miratelo el viejo del sombrerón un minuto falta adelantalo y no es solo verlos me da cosita ¿dónde está bebé? ¿ya casi se acerca? ¿ya casi? ¿ya? ¿no soy yo? hola no se mira nada ya casi debo 41 hay que seguir se me destemplaron no tiene no me entiendo yo estoy llorando pero por la villa no por limón me destemplaron terminó ya bendito sea la viva al contrario vamos a empezar a revisarlas y la sal esta una te da un feo esta una es tuya esta bien chupadita chupadita chupadito si si le sacaba una gotita ¿quiere ver? también ya va uno también 2 2 4 3 limones he comido feo y también chupado voy a la sal esto es del hielo tú ya jamba es que no era así tenía que chuparlo recibo estaba bien chupado ya se lo han sido chupando ahí no los obligue mucho rocío jajajaja jajajaja 2 2 y el andalo este es falta queme la cubre la nariz que jueza tan reñida que 1 2 1 2 3 4 estoy comiendo bastante limón porque más rato duro la huella 5 5 yo no como nada el hielo el fresqui el invitadosqui este le falta ajá nos está quedando mal también no hombre no está chupado una gota está siendo muy cruel además es que también como lo vamos a dar bien chupado siempre le dejaron 2 gotitas ya le dejaron 2 gotitas 2 2 y medio 2 y medio ay dios papito lo dejaste abajo como que no fueron hermanos las nenas son los del mero mero son los tuyos ay el muy bagazo 1 2 1 3 1 3 4 5 6 6 6 6 5 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 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 9 9 9 10 11 11 11 11 12 12 10 12 13 10 13 10 13 14 14 15 15 15 15 Vamos a dar un desempate porque nosotros estamos en empate. Ah no, no hemos ganado el otro. No ha comido la tía. Me ha agarrado un mirave. Ejo creo que es para la mente, lo vamos a agarrarte. ¿Quién es el ganador? ¡Hurra! No hay porras para mí. Están los ganadores de las hembras y de los varones. ¿Cómo no? Bien, bien. Váyan al premio. Quédate el premio. Mónica, quédate el premio. Pase la ganadora a usted. Vá en el tercer lugar porque hay tres. ¿Cuánto te comiste vos, Loro? Seis. ¿Y ocho por eso? Seis y medio. Tienes que ordenar patas. No. Ya no aguanto. Vamos para las mujeres. Vamos para el trancado. Es una bomba de limones. No, no. Vamos para el trancado. Y el conjo lo logró comer. Hoy no va a poder besar al chuzudo. No, no va a poder besar al chuzudo. No, no va a poder besar al chuzudo. No, no va a poder besar al chuzudo. ¿A quién? Al chuzudo. Al chuzudo. Oye chuzudo, ¿qué te dice? Mira. La Rocío, como yo he ganado. Se me viene a poner a la par, me abraza y todo. Abrazadito, eh. El premio, el premio. Eso te quiero dar. Cuando le dicen por la Jaime, mira vean la Jaina. Mira vean el chuzudo. Mira vean el chuzudo. Mira vean el chuzudo. El abuelo. El abuelo. Toma esto voy ya no lo hagas. Ya veo que todos nos desayunamos hoy. El invitado de nuevo. El invitado de nuevo. ¿Vamos de Santiago? En el rato. Bien. Yo pensé que te lo iba a poner al tío rapidito. Porque esos hermanos, la nena, la nena. Gran locas. Pero si la vio de gusto, el hermano. Ya me acuerdo a la profesión de él. Entonces le voy a poner un reto a Fresky. Me voy a tocar temprada. Entonces en el próximo video, Barrosillo. Porque usted nos ha dicho que va a hacer. En el próximo video van a saber. Una limonada. ¿De cuánto es cada premio? Una limonada. La verdad que no sea el limón es lo que les voy a regalar. Tal vez un o dos limones por cada uno. De lo que me voy a dar. ¿De lo que me voy a dar? Solo a... Solo a... Solo a Jamie y a Loro le van a dar unos cinco limones. No, 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 no. Solo le van a dar unos cinco limones. Loro, voy a soltar unos cinco limones, padre. Todavía no va a chupar. No. Todavía no va a chupar. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay! 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 ¡Ay, Loro! Se nos está engusanando, hijo. Se nos está saliendo la mariposa que llevo por dentro. Vamos a decirle a la Oliva que le dé clase. Uy, ya. ¿Usted ensayar ya? Ya no, ya. Segunda la conversación dijo la Flasho. La Flasho. Ahí pues sí. Entonces en el próximo video ahí nos... nos dice usted que ese es el premiocito. Suscríbete a los ganadores. Saludemos a la cámara, muchachos. Más bien a mí.